Esto es mi salón. Y bueno, aquí faltan muchas cosas. Así que vamos a empezar montando los muebles que me han llegado de Miro y Tengo. Vino mi padre a ayudarme a montarlos, así que estuvimos muy entretenidos toda la mañana. Ahora veréis qué bonitos son estos muebles. Y si queréis inspiración, os gusta la decoración y queréis ver más muebles, os recomiendo que sigáis la cuenta de Miro y Tengo, porque ahí encontraréis todo eso y más. Y bueno, por aquí ya colocamos la televisión, un poquito de decoración y el sofá. Y mirad qué precioso ha quedado. Esto ya va pareciendo un hogar. ¿Qué os parece?